¡Muy buenas y excelentes tardes! Mis queridos criptotiburones, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 bueno. Tremendo cómo está el mercado. Vamos a ver cómo, por qué, hasta dónde, causas presentes y futuras, dudas, muchas cosas que están pasando, importantísimas, así que te invito a que te quedes. Decía François Rebélé, en el siglo XVI, ojo, la naturaleza no ha creado al hombre, sino para prestar y recibir acrédito. Esto lo decía en el siglo XVI, un tío que, bueno, primero empezó la abogacía, luego se hizo cura, después se hizo un grandísimo médico y escritor. O sea, tremendo. Siglo XVI, estamos cinco siglos después, acrédito, ahí venga, a full, y cuanto más, mejor. Vamos a darle. En fin, importante, cosas que están pasando. Llevamos años, 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 esperando este momento. No este momento exactamente, pero sí, por lo menos, este movimiento, que de momento, con la noticia, este rumor, estas cosillas, que parece que sí, que son reales, empiezan a moverse y a darle alegría al mercado y cuando se cumpla, vamos a ver qué efectos puede tener. No quiere decir que vayan a ser exactamente iguales, pero que puede tenerlos. También vamos a ver su histórico, porque es importante. Creo que conocer esto, creo que es bastante, bastante importante. Estamos ante las puertas de algo muy grande, muy poderoso, y que nos puede hacer ganar bastante directo. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hoy nos vamos tú de mún! ¡Hoy nos vamos tú de mún! Eso dice mi niña, pues a lo mejor tienes razón, es posible, todo se antará. En fin, en el año 17, octubre del 17, vale, 13 de octubre del 17, decía Larry Fink, que Bitcoin, bueno, llamaba a Bitcoin, pues un index of money laundering, estaban lavando dinerito. Esto es en el año 17, octubre. ¿Qué pasaba en diciembre del 17, si no me equivoco, era esto? 13 de diciembre del 17, dos meses después, BlackRock, quien invierta en Bitcoin, debe estar preparado para perderlo todo. Sí, debes estar preparado para perderlo todo. Luego, en el año 20, desde BBVA al CEO de BlackRock, Bitcoin ha convencido en el año 20, a gran parte del financiero corporativo. Bueno, aceptamos. Año 22, agosto, hace un año, 15 de agosto, BlackRock lanza su primer fondo privado de Bitcoins a pesar de las caídas. A pesar de las caídas. Hoy, hoy, el ETF de Bitcoin de BlackRock es lo mejor que le ha pasado a Bitcoin, o no. Ha solicitado, BlackRock, ser ellos los primeros que creen un ETF de Bitcoin. Ha solicitado la licencia, solicitado el permiso a la SEC. La SEC lleva años, años, denegándolos. Van, están ya desesperados porque no se lo conceden ni para atrás. Siempre aludiendo a la falta de seguridad, a la falta de una normativa. Vale, te lo puedo comprar. Pero de repente, resulta que BlackRock, claro, esto no ha sido hoy, esto ha sido hace unos días. Ahora resulta que ya nos han dicho por qué, por qué, y yo, ahora empiezan a cuadrar cosas, porque el presidente de la SEC tiene mucha prisa tres, cuatro meses para que estén reguladas las criptomonedas, tienen mucha prisa por quitarse de medio a Binance y tienen mucha prisa por quitarse de medio las criptomonedas que no molan, o que a ellos no les molan. ¿A quién? A BlackRock. ¿Por qué hay esos ataques al títer? Porque BlackRock tiene parte de Circle y Circle es USDC. Entonces, ahí todo empieza a cuadrar un poquito. Hace unos meses algo, estoy hablando de esto, y no cuadrábamos con un ETF de BlackRock, pero sí con que BlackRock está metiendo el hocico, ¿vale? a través de Circle y ya sabemos un poquito de qué va la fiesta. Para que os hagáis una idea, esto es una noticia del año 18 de Criptonoticias, que bueno que la creación de un ETF de oro hace 15 años, en el año 2003, cuando se creó, quedábamos a ver cuáles fueron sus efectos, alimenta las expectativas sobre Bitcoin. Esto es el año 18 que estábamos todos como locos, venga, que ya, que ya van a aprobar el ETF. Estamos en el año 23, cinco años después y no han aprobado una mierda. Ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues por ahí andamos. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues mirad, aquí tenemos la gráfica. Fecha de aprobación del ETF del oro. ¿Cuánto hemos subido? ¿O cuánto se subió en aquel momento? En aquel momento. Un 475% hasta los 1945. Precio que os sonará de la actualidad. ¿Vale? Ostras, un 475% y esto es sin ciclo. O sea, porque eso es lo que subiremos en el ciclo. O si encima se genera un ETF Bitcoin y las instituciones empiezan zampa que te zampa a comprar Bitcoin, porque, claro, es una de las causas. De hecho, vamos a la noticia y os invito a que vayáis a Cointelegraph a verla. ¿Vale? Pues dice, bueno, el CEO de Galaxy Digital Magnoborgat es uno de los más entusiasmados con la noticia, mientras que otros advierten que podría ser el comienzo de una gran adquisición institucional. Y lo ponen como peligroso, es decir, claro, peligroso, ¿por qué? Porque los de a pie nos vamos a quedar sin Bitcoin. En el momento que empecéis a dispararse el precio, a ver quién aguanta con los bitcoins en la mano. Y todos diremos, no, yo, 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 aquí se jondea con cojones. No es lo que es ni harto de chicha, ¿vale? Ni harto de chicha. Una parte muy importante se va a ir por el camino y eso lo sabemos. Al ser que nos pongan un candado en cada dedo para no poder apretar el ratón de vender. Y esto es una realidad. Entonces, bueno, aquí está, es una notición, es muy, muy potente, una noticia potentísima y que, bueno, pues cambia bastante el panorama y se empieza a reordenar todo un poco. Es decir, empezamos a, a decir, es el sustento de todo esto, todos estos movimientos que están haciendo y yo insisto muchas veces, cuidado con las altcoins, quedaros con Bitcoin, quedaros con Ethereum y aún así Ethereum pues ya veremos, ¿no? Pero, pero, de momento está ahí, esa es la realidad. Pero, que no, porque siempre analizas Bitcoin por esto. En fin, pero bueno, eso ya cada uno decide y toma sus propias decisiones. ¿Qué pasa hoy en el mercado? Vamos a ver que tenemos por aquí un SP500 que está lanzado, ¿vale? no, no para aquí de eso. Bueno, espérate que lo tengo aquí en semanal. Vamos a diario. Que si no, no hay manera de... A ver, lo tengo, lo tengo tan enchichado aquí que le he vuelto loco. Le he vuelto loco. ¿Vale? Está rompiendo zonas importantes y bueno, quiere ir a la zona de los 4550. Vamos a ver si llega y después qué hace. Por otra parte, nuestro queridísimo Bitcoin está fantástico. Se ha disparado. Bueno, de la estrategia, ya dijimos que teníamos hecho las dos compras, la última no se ha hecho, es lo típico, por eso compramos escalonado y vendemos escalonado. Si hubiéramos querido con mucha gente, no, yo quiero comprar en el mejor precio, quiero comprar ahí en 24, hasta los 24,500 yo lo compro. ¿Vale? Pues te has quedado fuera, posiblemente, a no ser que ahora estés yendo detrás del precio. ¿Vale? Va a comprar más caro. ¿Por qué? Porque te entra el canguele donde me he quedado fuera y compro más caro. No, no, no he comprado. Ah, bueno, vale, pues vale, me parece bien. También tú puedes esperar si la estrategia de cada uno es de cada uno y cada uno lo manda. Pero, ya dijimos, ¿no? La compra de aquí, una parte se vendía aquí, se ha vendido, la parte de futuro ya se vendió aquí, pero lo que es spot ya se vendió aquí y la siguiente parte, la siguiente venta, está en la parte de arriba del canal. Quizás, quizás, venda una parte en 26,790 a pesar de la noticia, ¿vale? A pesar de la noticia. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene que cumplir con su ciclo y la economía también y, bueno, vamos a ver si realmente se sostiene, pero de momento es una noticia, una noticia muy buena, pero no quiere decir que se la vayan a dar ni el plazo ni etcétera, etcétera. O sea, todavía queda, todavía queda candela, ¿vale? Hasta que eso pudiera pasar. ¿Qué es una noticia muy buena que lanza el precio de Bitcoin? Sí, pero ¿lo va a sostener en el tiempo? Ya veremos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que de lo que tengo voy a guardar más de lo que pensaba que no iba a guardar por si acaso, más vale prevenir que curar. Es una noticia que debe sostener el precio muy, muy bien, aunque evidentemente va a haber caídas, eso no olvidéis, no os olvidéis de eso por mucho que nos vendan la moto y esos retrocesos pues hay que aprovecharlos y para eso hay que tener dinerito. ¿Es poco? Vale, sí es poco, pero siempre lo digo, mirar las carteras como un porcentaje y tratar una cartera como si fuera totalmente nueva. Entonces, bueno, da igual que sea grande o pequeña, tratarla exactamente igual. Bueno, de momento, esta zona la estamos pasando, ¿vale? Esta zona, ¿qué es? Bueno, pues este apoyo, este apoyo, ¿vale? Aquí se ha apoyado otra vez, lo perdimos, ha sido resistencia, hemos bajado y la estamos atravesando, ¿vale? Ahora lo ideal es hacer una banderita en esta zonita, aquí, para intentar ir después a por la parte superior rompiendo los 26.790 que ya sabéis, y si no, os lo enseño yo, ya me encargo, de, bueno, pues que veáis que son este punto, ¿vale? De esta caída, ese punto que tenemos ahí, son los 26.790, 26.800 redondeando, ¿vale? Porque es una zona importantísima, hay que pasarla y una vez que la pasemos, tenemos, bueno, estos máximos que hay aquí, es una pequeña resistencia, ya está la Rose Lane que es la resistencia importante, ¿vale? Es esa resistencia semanal que debemos de pasar. Bien, de momento lo está haciendo muy bien, también en diario, vemos que la vela de ayer era buena, tenía más volumen que la vela anterior, lo estuvimos viendo aquí en el VLX y la vela de hoy tiene más volumen y tiene, y es más grande, está rompiendo, estamos volviendo, ha pasado otra vez la línea de tendencia que habíamos perdido, eso es un, una muy buena noticia, muy, muy buena noticia y bueno, en el semanal mirad la cara que se nos queda de maravillados como viendo la que esta vela cambia, de una vela roja que teníamos cayendo y que podía irse un poquito más abajo a ya justo haber tocado la zona de soporte, vemos, recordáis que marcamos esta otra línea, vale, en la zona de mínimos, pues se ha ido más o menos a la mitad, vale, por eso lo hemos hecho en la última compra y pam, se ha disparado, maravilloso, fantástico, genial, porque claro, encima ha acompañado de una buena noticia y que bueno, pues los mercados también han hecho, han ido, venga, vamos para arriba, pues fantástico, Ethereum rebotando exactamente igual, vale, línea de tendencia, la ha recuperado, vuelve a la otra vez a la que era la antigua zona de soporte que es una resistencia que está intentando seguir a la alza, el total market metiendo un pepinazo importante y la dominancia de Bitcoin volando, flying, que te flying, lleva dos días volando, ya estamos en el 49,78 a punto de tocar el 50% del mercado y esta noticia va a hacer que eso se infle más, es decir, ayer hablábamos en la clase que había una noticia sobre un gran fondo importante que lo que está haciendo es eliminar, eliminar de sus carteras las altcoins, vale, lo normal, lo lógico, y meter en porcentajes equilibrados a Bitcoin y Ethereum, me parece muy muy correcto porque claro, visto lo visto, que no se puede ganar dinero con altcoins, claro que sí, por supuesto que sí, pero que no es lo mismo, pues claro que no, por eso yo sigo insistiendo, ah, ya cada uno, en fin, el dólar index hoy bajando, ah, no, está subiendo, ah, esto mañana lo he visto aquí un poquito bajando, pues mira, sube un poquito, bien, un poquito está ahí en la zona de soportiva y para niño aquí, vale, yo creo que eso va a seguir cayendo al 101, y las altcoins, ¿qué pasa con nuestras queridas odiadas y otras veces no sé qué decir de las altcoins? pues en este caso es Ajix, que está dentro de esta encrucijada, a ver si tal, pues hay muchas que están, bueno, pues alimentadas por el ánimo del mercado, yendo arriba, ¿cuáles? pues bueno, ya sabemos que cuando el mercado se anima se disparan, 31% de alza, QNT muy bien, un 14 y pico, Melos un 11, casi 12%, ¿por qué? por qué, son tokens de este tipo de los que los que pueden subsistir, ¿por qué? porque no son, no son Securities, entonces, bueno, pues se le está dando importancia a tokens de proyectos, que bueno, ya veremos si se gana o no se gana, pero ahí están, y fíjate, ahí están, que curioso, los Kucoin Shares, ganando, siguen ganando en mucho espacio, lo que pierda Binance lo van a ganar ellos, entre otros, FED también anda por aquí, Aizo, Cirrus, Pirra, Naka, Ajax, que lo estamos viendo, EGLD, interesante, zona de soporte justo, está rebotando también, bastante bien, Oneinch un 6% al alza, Maker, ojo con Maker, ojo con Maker, porque en el momento que llega a su línea de tendencia y empiece a pasarla a la zona de 1000, 1100, eso no es su objetivo, su siguiente objetivo es esa, y de momento, después de esta caída, que fue, bueno, fue tremendo, hubo gente, ya lo digo, que creo que ya lo comenté, que compró aquí, yo no, hasta que no rompa la línea no voy a comprar, pero sí es una de las que podría entrar, madre mía, es tremendo, Kusama también un 5,81%, Cake, está aquí, sobreviviendo, diciendo, intento, intento vivir, intento vivir, ya veremos a ver qué es lo que se nos cepillan de medio y qué es lo que no, INJ, casi un 5%, y bueno, ya a partir de ahí para abajo, pues menos chicha, pero bastante, bastante verde, ¿vale? Espero que, bueno, que seáis premiados con esa posibilidad de sacar, bueno, pues, sin demasiada pérdida esas halcones que hay por ahí y quizás en un mejor momento volver a entrar a ellas y los cortos de Bitcoin que van a la alza, ¿por qué? Pues, pues, los cortos van alimentándose, es lógico, se van acumulando a precios que dicen, oye, esto en un momento dado, en cualquier momento va a ir otra vez un poquito abajo, un poquito o un muchito, no lo sabemos, pero de momento a ver si se sigue sosteniendo. Poco más que añadir, vamos a ver qué tal es el fin de semana, vamos a ver qué gap, con qué gap cerramos, posiblemente tengamos un gap positivo, con lo cual, es decir, que nos sigamos nosotros a la alza y podamos hacer un corto para la apertura del domingo, si esto sigue así, a no ser que lo dejemos ahí abajo. Tenemos un gap en 20.000, que también hablábamos ayer de, en las clases, de es posible que ese gap de 20.000 vayamos a ir a cerrarlo. Yo, en mi humilde opinión, creo que se cerrará. Esto quiere decir que el precio de Bitcoin de spot normal tiene que bajar a 20.000. No, lo que tiene que bajar a 20.000 son los futuros del CME, a los 20.600, o ahí donde está, ¿vale? Nosotros a lo mejor nos quedamos en 21.000. Puede ser, porque normalmente pueden ser un movimiento muy rápido y ahora para arriba. Entonces, cuidado, ¿vale? no interpretemos esos cierres. El de 9.600 para mí es inexistente, ¿vale? Eso no quiere decir que no podamos bajar a 9.600. Cuidado, que nadie me malinterprete, pero vamos, yo no lo creo. No juego con esa posibilidad, al menos por el momento, porque creo que tiene que pasar muchísimas más cosas antes que eso. Bien, dicho esto, terminamos con Bitcoin. Tiene una vela muy buena de diario. En cuatro horas sigue súper potente pasando toda esta zona de resistencia. Vale, que termine de pasarla, ya lo he dicho, ¿no? Que hagamos una banderita entre la zona de los 26.400, 26.800. Aquí así, tonteando un poquito, como a lo mejor un poquito más abajo, no lo sé. Pero ahora se tiene que recomponer porque ya hemos, el RSI de cuatro horas ya está yendo muy arriba y el de una hora se ha salido ya, se ha salido de madre. Entonces, bueno, ¿veis? Ya está una hora aquí intentando hacer eso. Atentos a las divergencias, sobre todo, veis, en el curso de ayer tratándolas, Pues en cuanto generemos una divergencia bajista en una hora, pues seguramente tendremos un retroceso que, bueno, pues nos puede hacer y nos puede hacer darnos una idea de dónde posiblemente podamos volver a entrar si tenemos un corto, vender, entrar en largos, bueno, ya me entendéis, ¿no? Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar líquides para las oportunidades y que la paciencia. Este fin de semana tenéis sorpresa. Os acompaño. Chao, chao. Chao.